Porque tu opinión es importante y tu presencia ha sido relevante, tú puedes ser jurado del próximo Festival Internacional de la Canción de Dina del Mar, votar por la canción ganadora, vivir una semana intensa con muchas emociones, ser una celebridad y disfrutar del festival en primera fila. Manda tu video y cuéntanos por qué mereces vivir esta experiencia. Encuentra las bases en www.chilevisión.cl y www.vinadelmarchile.cl Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival de los festivales.